Siempre llego a la hora que yo quiera Las cosas se hacen a mi manera Está muy larga mi lista de espera Un terremoto causa mis caderas Mi coro está frío como un ilú Dejamos el amor en el ataúd Se mueren por mi estilo y actitud Somos trendy y eso lo sabes tú Mi coro está frío como un ilú Dejamos el amor en el ataúd Se mueren por mi estilo y actitud Somos trendy y eso lo sabes tú Mi estilo se desploma Mi fior el aroma de ser la dura Tengo el diploma Siempre una reina y sin corona Soy la que siempre la atención se roba Salí de Tijuana y me hice mundial La gente lo sabe, soy la más viral Estoy todo el día en tu historial Y tengo lo mío sin aparentar Mi coro está frío como un ilú Dejamos el amor en el ataúd Se mueren por mi estilo y actitud Somos trendy y eso lo sabes tú Saben que yo no voy a parar Hacen la cosa bien y todos hablan mal Que no me van a llegar Me ves con morro al bailar Y también soy una perra sorprendente A mi nuevo booty quieren clavarle el diente Que lo hicimos fácil, piensan que fue suerte La King Kong de la Lex 2 más influyentes Siempre llego a la hora que yo quiera Las cosas se hacen a mi manera Tengo larga la lista de espera Un terremoto causa mis caderas Mi coro está frío como un ilú Dejamos el amor en un ataúd Se mueren por mi estilo y actitud Somos trendy y eso lo sabes tú Mi coro está frío como un ilú Dejamos el amor en el ataúd Se mueren por mi estilo y actitud Somos trendy y eso lo sabes tú Te toca a lo Kim Chantal A la 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 X48 Y aunque borre la foto Te culeo, no hay papi ¿Y qué te digo?! Si lo diablo nunca se me quitó Me va a matar ¡Suscríbete!